Al lado del río no la pasan bien Hay ratas, hay mugre y sobra dolor Las bolsas que flotan con perros encima Desechos tóxicos al agua que fue Y al lado del río no la pasan bien Hay ratas, hay mugre y sobra dolor Las bolsas que flotan con perros encima Desechos tóxicos al agua que fue Clara y limpia Pura y fresca Clara y limpia Pura y fresca Contaminación El aire de todo lo que tenga valor El poder conspira gracias a la voz Que pone a autorizar la intoxicación Contaminación Contaminación Los chicos se enferman sin explicación El suelo se hunde a los rayos del sol El dinero puede más que el corazón Que el agua es tu cuerpo Ese tipo continúa Sobra dolor, y las bolsas que flotan con perros encima, los desechos tóxicos al agua que fue clara y limpia, pura y fresca, clara y limpia, pura y fresca. Contaminación, del aire y de todo lo que tenga valor, el poder conspirar gracias al amor, que es pura autorizada intoxicación. Contaminación, los chicos se enferman sin explicación, como si ungan los rayos del sol, el dinero vuelve más que el corazón. Contaminación, el aire y de todo lo que tenga valor. ¡Y sube que el cerebro se ha dejado de escuchar! ¡Cuáles se quemaron, déjate de contentar! ¡Y él es querido a toda la mañana!